Aún arrastran las secuelas de, digamos, del mal cuidado. Claro, claro, claro. Me traje los caballos, mira, que caballo más bonito he recogido. Si no me llamaron, vas a tener problemas, te lo van a quitar. Me quitan los caballos que yo he comprado. Una de las misiones del Seprona es luchar contra el comercio ilegal de animales. Cádiz es una de las provincias españolas con más caballos censados. Los problemas que tienen que ver con su compraventa están a la orden del día. Hola, buenos días. ¿Te llamo del Seprona de Jerez? Sí. Mira, es en relación a la inspección que tenemos que realizar en la explotación que tiene en Chiclana. Sí. Para informarle que estamos saliendo ahora mismo de Jerez, el tiempo que tardemos en llegar. Venga, vale. Bueno, perfecto. Venga, nos vemos en el lugar. Venga, pero nada, muchas gracias. Gracias. Operativo en marcha para localizar varios ejemplares equinos de pura raza española, presuntamente vendidos en el mercado negro. Entrevistarse con ganaderos de la zona es imprescindible. Venga, 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 venga. Es eso, es eso, ha ido en esas cuadradas ahí. Buenos días. Muy buenos días. Encantado. Venga, pues vamos a echar un ojito, vale, a ver los animales que usted tiene aquí. Sí, muy bien. Me enseñe usted los animales concretos que me interesan. Sí. El serían... Confirmamos con el... Está bien la Torre Luna. Vamos a leerle el Chiave, a ver cuál es. Le doy la documentación de los animales. Sí, traiga la documentación de los animales. ¿El lector de Chiave? Se lo saca de mi bola actual. Durante la investigación para localizar unos caballos maltratados, se descubrió que el anterior propietario los vendió bajo cuerda y se perdió el rastro. Podrían ser estos. La recogí y venía muertecita. De eso le está costando la misma vida recuperarse. ¿Aún sigue mal? Seis, siete, cinco, seis, siete, ocho, tres. ¿Tiene alguna tara de que tenga alguna... alguna tara física que le haya quedado? Está desparasitada, comía toda la que quiera y más, pero le cuesta. Este llegó hasta que no tenga siete años, no se va a hacer una yegua que... Aún arrastran las secuelas de, digamos, del mal cuidado que... Claro, claro, claro. Localizado uno de los equinos maltratados, faltan muchas explicaciones. Muy mal estado, muy mal estado. Han desnutrido al... Claro, como a este hombre nadie lo hacía frente a los gastos o decidió de nocharle de comer. Comía el estierto que sacaban de los otros caballos. Y es verdad que tiene que ser porque los caballos con vitaminas no se han venido arriba. ¿Será el actual propietario corresponsable de una transacción irregular o habrá sido víctima de un engaño? ¿Y me hablaba de un segundo caballo o yegua? Sí, un caballo. Este es Ayloara. Aquí. A ver, chistad, este es Trajano. Trajano. Trajano, Trajano. Correcto, correcto, sí que está, sí que está. Lo compré para mí y... con la ilusión más grande del mundo, pero... poco a poco me lo han ido arrebatando y yo lo que no quiero es problema, ¿sabes? Yo quiero arreglar esto. Es que yo llevo año y medio echándole de comer a todas las reales y está en tierra de nadie. Sí, sí, al final... Cuando yo tengo el papel ahí, como el caballo que se han comprado, que a mí... ¿Tiene contrato de compra-venta? Sí. ¿Cuántos se le costaron estos animales? Yo lo traté por dos cosas de caballo. Pero esto, cambio de titularidad aquí, esto es papel mojado, esto... Claro, ¿qué es lo que pasa? Es que... Alimentación y cariño es una forma de cuidarlos, registrarlos en tiempo y forma de no perderlos. Oye, tío, yo no quiero problemas. Yo no... Me han hecho el trabajo todos los días, yo lo que no quiero es problemas. Aunque me traje los caballos, mire, qué caballos más bonitos he recogido. Si no me llamaron, va, tenés problemas, te lo van a quitar. A mí que me lo quitan los caballos que yo he comprado. Nosotros ahora levantaremos un acta. Hasta que no se pronuncie la autoridad judicial, ¿vale? El animal no se puede mover de aquí. Que se ha intentado poner contacto con este hombre, para que este hombre... Oye, para que yo no tenga ninguna responsabilidad, ¿sabes? No, eso no se preocupe, porque... Ya le digo, la mayoría de las casuísticas que nos estamos encontrando son gente como usted, ¿no? Que compró estos animales, desconociendo por completo que provenían de una actividad supuestamente ilícita. Cualquier cosa estamos encontrando. Aquí tenéis vuestra casa, ¿no? Venga, gracias, gracias. Llega nueva información de la central. Las coordenadas de una explotación ganadera en Chipiona. La patrulla se dirige al lugar. Puede haber más ejemplares. Voy a hablar con él. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Es el que ha hablado conmigo? Sí, hemos hablado. Antes. Vamos, ahora mismo el caballo está... Bueno, ayer. Si ustedes vieran como yo compré esos caballos, era para denunciar que los tenía. Y él decía que él no tenía el macho de comer, que ya llevaba mucho tiempo y que él no podía con eso. Porque él me dijo todo bien, pero lo que me engañó es que no había problema, que eso ya se podía cambiar nombre, que todo, aquí todo muy bonito, ¿sabes? El cambio de titularidad de este tipo de animales se realiza en la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española. Y en antes, pues yo digo, por lo menos había intentado ponerlo en mi nombre. Y me llamaron explicándome el tema. Mira, esto lo que pasa es que tendrás que esperar, no se puede cambiar de titularidad, hasta que esto se salga resuelto, ¿no? La resolución del caso. Y yo ya, pues, ya me había antes de tener los caballos, ya los podía mantener, pero la verdad, digo, para que se quedaran flacos y entonces los vendí. ¿Por qué? ¿Por qué cuantía lo ha vendido? Bueno, no me acuerdo, son cinco o seis, no me acuerdo. ¿Cinco o seis? Mil euros. Buenas intenciones, malas gestiones. Se les informa a ustedes de la imposibilidad de efectuar movimiento, traslado o transferencia alguna del animal. ¿Vale? El mismo queda aquí inmovilizado. ¿Entonces si el propietario lo puede montar, lo puede...? Sí, que sí, más kilómetros, claro que lo puede montar, faltaría más. Sí, 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 puede montarlo para aquí. ¿Tú crees que se va a arreglar ahora o qué? ¿Qué? Arreglar se tiene que arreglar, de una forma u otra. Ahora, ¿qué es lo que va a dictaminar al final el juez? Pues no sé. ¿Se firman, por favor, para aquí? Porque el problema es este, que ahora es mi caben paralizado, se queda aquí dos años otra vez. Esperemos que no. Gracias por la corona. Señora. Señora. Hasta luego. Tras varios meses de investigación, se cierra un caso complejo y se lanza un aviso. El Seprona no desiste jamás contra el maltrato alemán.